Para tener que aprender a mostrar un poco de cinismo ante esta carrera. Un cínico es mala presa. La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. En los 25% restantes es dinero falso. Hay que crear la gran mentira de que los bancos son solventes. No lo son. Están al borde de la quiebra. El mayor deseo de los bancos es que no les paguen para poder quedarse con los bienes concretos. Traten de devolver un crédito antes de tiempo, a ver qué cara les ponen. Los préstamos son intercambios de promesas. Crédito viene de credere, latín, creer. Ustedes le creen al banco, claro. ¿Le cree el banco a ustedes? ¿Por qué los principales bancos nunca salen afectados por los ciclos, incluso ganan más? Se diría que los anticipan, ¿verdad? Tal vez tienen una enorme bola de cristal. O tal vez saben cómo crearlos. Cuando nos acostumbramos a algo, nos volvemos ciegos. Estamos en el paraíso de la usura legal. Cuando hay exceso de dinero, solo hay dos formas de equilibrio. Se hace desaparecer el 90% del dinero, es decir, el ficticio. Cosa que de momento no va a suceder. Se hace crecer los precios entre 10 y 15 veces. Así acabará todo. Cuando todo llegue a su fin, harán una de estas dos cosas. Esa es la verdadera explicación de los ciclos económicos. Ese será el fin de todo. ¡Desconfíen! Olvidan lo que han aprendido. ¡Desconfíen de lo que saben! ¡Desconfíen de mí! ¡No quieren nada! ¡No quieren nada! Adiós y gracias por todo. ¡Suscríbete al canal!